Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Después de las lluvias torrenciales en el centro de China que dejaron terribles inundaciones, daños materiales, bueno, ahora es una tormenta de arena lo que está envolviendo varias ciudades chinas y son espectaculares estas imágenes que les estamos mostrando, cómo esta tormenta de arena fue avanzando y luego llega a las ciudades y envuelve por completo y deja sin visibilidad a las personas en estas comunidades. La verdad es que son fenómenos extremos que siguen desencadenándose en varios puntos de nuestro planeta. Hay tres fenómenos que están aquí en fila. Uno es la tormenta tropical Hilda que se ha formado esta tarde, otro fenómeno que también puede tener desarrollo ciclónico y la depresión tropical número 9, es decir, que vamos a cerrar julio con mucha actividad de ciclones tropicales en el Pacífico. Las ondas tropicales que pasan sobre el territorio nacional cuando entran a las aguas del Pacífico hacen giro ciclónico y se desarrollan. Bueno, pues Hilda tiene a esta hora de la noche vientos de 75 kilómetros por hora, es tremendo núcleo convectivo el que ha desarrollado y la buena noticia es que está en mar abierto. Esa es la buena noticia por el momento. Este es el fenómeno que nos va a dejar lluvias para esta jornada sabatina en el territorio hondureño. Una onda tropical que está ya pegadita a los planos caribeños de Honduras y Nicaragua, el día de mañana sucederá lo siguiente, en horas del mediodía se coloca en la parte oriental, empieza a dejar lluvias sobre, gracias a Dios, sobre casi todo el ancho, parte del departamento de Colón y algunas otras zonas costeras del norte del territorio hondureño. En horas de la tarde ya ustedes pueden ver como otras zonas se tiñen de gris, parte del centro, otras áreas del norte, todo el occidente, entonces esta onda pues será bastante activa para esta jornada sabatina con temperaturas entre 25 y 35 grados Celsius a nivel nacional y el polvo del Sahara que es otro ingrediente para este fin de semana. Como también tenemos una actividad muy importante, el Plantatón HN le invita para que este domingo 1 de agosto entre 8.30 de la mañana a 12 del mediodía ustedes se aboquen a las instalaciones de Telebicentro aquí en el Boulevard Suyapa en Tegucigalpa contiguo a Emisoras Unidas a recoger su planta y que reforestemos, lo puede hacer en casa, lo puede hacer en su barrio, en su colonia, es momento de darle un respiro a nuestro planeta y que todos aportemos. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticias. Que la pasen bien.